La Asociación de Ateles y Restaurantes de la Costa Michoacana considera necesario que la Secretaría de Turismo Estatal continúe con el impulso de las estrategias de promoción para la costa, el país de la monarca y Uruapan, al indicar que recientemente se tuvo una reunión con la dependencia donde fueron expuestas las necesidades del sector y sugeridas las actividades probadas que han resultado benéficas para la atracción del turismo. La asociación dejó también que espera que muy pronto estas estrategias se puedan ver plasmadas en un plan de marketing ya que los subsecretarios y directores de la Secretaría de Turismo Estatal se comprometieron a cambiar la dinámica y el plan de trabajo de promoción y publicidad con base en los resultados de la citada reunión. De esta forma dijo que durante el periodo vacacional de diciembre se notó una mejoría del 100% en la influencia turística a la costa michoacana, la cual no se ha registrado desde 2009 cuando el turismo empezó a dejar de venir a la costa. Ante los resultados del reciente periodo vacacional, mencionó que a través del Consejo Municipal de Turismo se realizará una campaña para lograr un periodo vacacional de Semana Santa con la misma tendencia de incremento en el turismo. Jorge Valente Mendoza Garibay, representante de la agrupación de hoteleros y restauranteros de la costa, dijo que los visitantes en diciembre último previnieron en un 50% de Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora, Los Reyes, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro y Apatzingán, mientras que los mercados naturales de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco aportaron otro 50%. Precisó Mendoza Garibay que el gasto por medio de una familia de cuatro integrantes por día es de $600 pesos, en hospedaje, $1,000 pesos en alimentación y más souvenirs y transporte. Resaltó asimismo la importancia de sumar esfuerzos, están organizados para tener resultados en corto tiempo, como lo demuestran los resultados de la positiva temporada vacacional, ya que en Caleta de Campos, Playa Azul y Las Peñas se mantuvo al 95% de ocupación promedio, mientras que los hoteles de Lázaro Cárdenas llegaron al 70% de ocupación promedio. Destacó un tema en particular al indicar que uno de los factores detectados durante el 2015 que hicieron posible el incremento de la ocupación de los periodos vacacionales son las bodas, ya que hay un aumento de estas y otras celebraciones a la orilla del mar.